Vamos a salir de este momento, no sé por qué perimetramos el hecho de que Horacio pueda ser de Boca, porque la verdad que... No, no soy de Boca, yo es que le clave. Lo acusó, lo acusó. Odio a Boca. No, yo no acusé a nadie. ¿Cómo, cómo, cómo? Odio a Boca. ¿Odio a Boca? Odio a Boca. ¿No es un poco fuerte lo que está diciendo? No, 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 no. Y es contradictorio con que lo hubiese gustado, ser un equipo al que odia. Capucha dice si puede poner eso. Chiche, chiche, fíjate aquí. Digo, primero que lo hubiese gustado ser de Boca, y ahora lo odia a Boca. El productor le dijo, estamos mal de rating, pira una boca. Y Horacio se hizo. ¿Pero vas a la cancha a comentar? ¿Cómo vas a entrar a la cancha de Boca? No, nadie, no me odias. Vas a hacer una crónica. Ahora sí, la gente, no se avivó. Pará, pará, tenés más contradicción que dejaste de poder. Elero dijo que le gustaría ser de Boca, ahora lo odia a Boca. Con Leo le queremos decir algo. Porque estábamos leyendo el Zocca, lo que dice, que quede claro que no soy de Boca, lo odio. Y con Leo llegamos a una conclusión. Qué bien lo disimula. Qué bien que lo disimula ese odio. El odio, el odio. Por eso no odio a nadie. Si le pego a un todo. El odio es una... Gracias. Gracias.